en especial estamos en miércoles 15 del mes de julio del año 2020 gracias siempre por estar en nuestra sintonía somos cbtv la tele de barrios acompañándoles en un día tan tan lindo como este pues ciudad barrios es un pueblo de bastante movimiento hay saludos a misa y en doctor pecel aquí está ubicado por si quieren venir ustedes a arreglar su computadora o teléfono activarlo y toda esta peluquería freddy también y repuestos del maitro ahí fito en esta cuadra es bastante negocio en ciudad barrios señores por este sector ustedes pueden venirse prácticamente bajan de la octava avenida se conectan hacia la calle que conduce a salidas a mi gerardo barrios saludos a nuestro amigo freddy ya está activo ya con todo freddy bárbaro ahí estamos peluquería freddy con todo también doctor pc y fito que está dormido allá en la mente repuesto saludos ahí estamos señores compartiéndoles en vivo desde ciudad barrios para el mundo entero saludos a todos los que siempre están en nuestra sintonía somos cv tv la tele de barrio adiós así es que gracias gracias pendientes con nosotros nos completamente en vivo señores a esta hora de la mañana saludos especiales de hasta buenos donde nos sintoniza usted andamos probando un juguetito aquí gracias a nuestros buenos amigos por estar siempre pendiente ahí a esta hora de la mañana estamos sobre la calle que nos lleva a la cooperativa de cafetalero de ciudad barrios quería hacerles un breve recorrido ya que teníamos días de no estar con ustedes en vivo por nuestras calles y que más bonito que compartirles a esta hora de la mañana saludos a los que están haciendo almuerzo saludos a madeline beltrán desde maryland saludos vamos manejando así que disculpas del caso si no leemos los comentarios vamos bastante bastante despacio tranquilo vamos a conectarnos a la octava avenida para que ustedes también tengan una idea en este día como está el ambiente acá en ciudad barrio la verdad bastante movimiento en la calle que lleva hacia la cooperativa de cafetaleros y nos conectamos a la octava avenida sur hacia el parque de roma en la calle que nos conecta entrando a ciudad barrios usted no conoce ciudad barrios al pasar esta cuarentena señores a pasar esta situación que tenemos le invitamos a que se dé una vueltecita que se venga por acá también también macizo bárbaro macizo ahí estamos señores nuestra linda gente de ciudad barrios la verdad nos caracterizamos por eso gracias a marta mejía tía saludos especiales buenos días bueno buenas tardes allá en eeuu ya son creo las 12 o pasado el mediodía aquí en ciudad barrios todavía andamos siguiendo el pollo está temprano señores la cancha de roma completamente tranquila y sola bárbaro maestro ahí estamos las perlitas con todo bárbaro ahí está abasteciendo nuestra gente ciudad barrios agua las perlitas le hacemos el comercial ahí así son estamos desde la cancha del barrio de roma ahora sí estamos con todos señores para poder llevarles transmisiones en vivo desde diferentes puntos de nuestro país me gustaría leer sus comentarios pero voy manejando nos vemos y no vaya a ser de que pues iba nos pasemos llevando alguna venta o algún poste cancha del parque de roma completamente solo maestro estamos va bien estaba viendo acá por kinder que algo bien bonito para ventas me dicen los fines de semana cuando esta situación pase adiós si podemos ubicar ahí bueno están todavía trabajando están trabajando todavía para poder mejorar esa obra alma ribera aquí en todo muy diferente nos dice saludos especiales mi amigo la verdad que sí bastante diferente todo nos ha venido a cambiar ciudad barrios en antesala de fin de semana saludos especiales ahí tenemos nuestros buenos amigos los mototaxis maestro con todo con las medidas ahí miren el plástico para dividirnos la despensa y buen movimiento acá en ciudad barrios siempre siempre invitándole a usted a tomar todas las medidas de precaución vamos a salir de casa así su que sea bajo todas las medidas por favor que pueda tomar así es el movimiento día jueves en ciudad barrios en vivo señores cuidado ahí no la vamos a pasar llevando vamos a ir aquí por el sector del mercado para ver cómo es el ambiente y ahí está el el niño que bárbaro niño no se esconda la cámara niño ahí tenemos al niño ahí con todos saludándoles nuestra gente laboriosa de ciudad barrios siempre trabajando con todos señores para poder sacar adelante la economía de nuestro país qué bonito qué bonito ver nuestra gente emprendedora siempre en ciudad barrios con todo caja de crédito aquí también en la esquina antes de llegar al mercado de ciudad barrios la bendición ahí para cada uno de ustedes que está en nuestra sintonía comparta la publicación miércoles o jueves hoy me dice Francisco Guevara miércoles o jueves revísame bien por favor porque la verdad esta cuarentena nos ha dado día domingo sábado lunes miércoles señores corrección ahí estamos ahí estamos con ustedes vamos a dar la vuelta por acá y porque queremos llevarles imágenes ahí tenemos gracias a nuestros buenos amigos ahí del pollo pollo indio con todo bárbaro como el pollito con todo ahí estamos brother qué lindo la verdad saludar a nuestra gente ahí están aquí tenemos mire antes de entrar al mercado maitro tiene de todo maitro con todo mire las sandillas a como maitro a 3.50 y a 2.50 a 3.50 y a 2.50 que más tiene ahí plátano 5 por el dólar 5 por el bárbaro maitro saludos hay un gusto ahí estamos qué bueno señores felicitar a nuestra gente emprendedora de ciudad barrios esto la verdad que vale la pena aplaudirlo recalcarlo siempre tomando las medidas de prevención ahí bárbaro nuestros amigos ahí saludos maitro así es que estamos acá en una esquina de la iglesia frente a la caja de crédito ciudad barrio frente al parque central no los chips no fueron ya saludos ahí este es el ambiente ciudad barrio señores el maitro ahí que se quedó al otro lado jajaja rico rico ambiente señores hoy les vamos a dar más seguido este tipo de transmisiones ya tenemos acá con nosotros el juguetito gracias a nuestros buenos amigos que han apoyado también muchas gracias la verdad porque están siempre apoyando este medio gracias señores como se los dije pues tenemos programación ya para ustedes de diversidad de programa hoy en la tarde vamos a tener a un invitado de lujo pendientes ahí por favor en el programa conversando con vamos a estar hablando acerca de la política en nuestro país en nuestro ciudad barrios y pues la verdad que bonito que bonito poder compartirles a ustedes nuestro pensar nuestro sentir saludos especiales ahí mi linda gente saludos macizo bárbaro macizo ahí estamos en el ambiente día miércoles en ciudad barrios super super especiales saludos para ustedes macizo Don Eber como estamos saludos con todo guardada la mototaxi a descansar un rato estamos Don Eber saludos a nuestros amigos mototaxistas con todo bueno esta es la salida carolina para los que no se ubican estamos prácticamente eh conduciéndonos hacia la san luis de la reina san gerardo nuestros amigos que nos sintonizan siempre de municipios aledaños acá el comercio está siempre bajo todas las medidas está la peluquería el chino también saludos al chino saludos especiales gracias a todos los que nos están enviando sus comentarios lamentablemente no puedo leerlo porque si vamos con macizo vamos conduciendo acá y pues que bueno que bueno que ustedes están siempre ahí en nuestra sintonía mi linda gente lo voy a llevar nada más a completar el macizo el recorrido por la calle principal más adelante vamos a estar haciendo recorrido por los cantones o barrios algunas colonias hey maitro que bárbaro cuando cuando un partido por maitro no hay nada está parado el cacao ahorita el saludo maitro saludo para carolina y bárbaro el saludo a nuestros buenos amigos la verdad que bonito bonito caminar por nuestras calles bueno no caminar sino recorrer nuestras calles y poder saludar a nuestra gente con ese cariño con ese carisma que siempre tiene gracias mi linda gente ciudad barrios a usted que nos sintoniza de otro lugar pueblo caserío cantón departamento ciudad coméntenos de dónde y pues no lo podemos leer el comentario pero con el mayor con el mayor de los gustos vamos a estarles saludando y vamos a hacer un recorrido acá por el bueno a barrio el calvario vamos a ver cómo está el ambiente también a esta hora de la mañana gracias a todos los que están compartiendo nuestra publicación señores por supuesto ahí pendiente hacemos viajes señores grabamos videos hacemos audios tiramos programas en vivo también que más hacemos polarizados hacemos de todo señores si usted quiere piedras también vendemos piedras alguien me decía para qué vender piedras quién te la va a comprar bueno y cuando usted va a construir la piedra no se la regalan verdad aquí lo hacemos de todos señores saludos especiales a todos los que están en nuestra sintonía estamos regresando porque se nos olvidaron las compras que estábamos haciendo por por transmitirles a ustedes este es nuestro ciudad barrio departamento de san miguel el salvador centro américa américa latina estamos en muchos lugares de nuestro país aquí el famoso amate yo creo que ya tiene sus 70 80 90 120 años ese amate un abuelo que nos diga cuantos años tiene ese amate la verdad vemos sería muy muy importante bueno ahí estamos dice esther sánchez saludos amigos de voltimor salud especiales esther carlos más videos dice por supuesto mi amigo vamos a tratar de irnos a los cantones también ahí decíamos con nuestro amigo beto y fito también que nos va a hacer barra y vamos a ir a grabar a un par de cantones y les vamos a dar pendientes ahí del canal comparta la publicación dele me gusta a la página dele seguir a la página y hay una campanita donde dice ver primero para que al sol ahí estamos bueno esta calle está cerrada vamos a dar la vuelta por este sector se ocasiona un tráfico acá señores bueno ayer hacían la publicación nuestros amigos de los mototaxis ayer hacían la publicación nuestros amigos de los mototaxis solicitamos por favor a nuestros amigos ahí que se habilite esta calle porque hay ratitos que si yo los comprendo se bajar seguido en esta calle se hace un tráfico mero pesado por la calle de abajo o interceptarse acá porque la verdad la verdad pues se han tomado bastantes medidas que bueno y felicitarlas señores pero tratemos siempre de que las medidas vayan siempre al bienestar de la población saludos especiales mi linda gente estamos acá prácticamente porque vamos a comprar si no nos regañan la señora mujer vamos a ir aquí por las ventas de carne no crean que voy a comprar carne sino que realmente me mandaron me mandaron no crean que voy a comprar carne porque no solo como con carne comemos con frijoles también pero aprovechando aquí para que un ratito la vista a ustedes está la unidad de salud de ciudad barrios también por alguna emergencia usted se ubica en la farmacia Brasil Brasil hacia la derecha ahí está la unidad de salud para que ustedes si no conoce acá está la carne también fresquita verdad a como la libra de carne a 3.50 de vaca y de re ah no es la misma verdad ahí está la carne de que horas a que horas tiene la venta de las de las de las de las 6 hasta la 1 y media de las 6 de la mañana a la 1 y media la invitación que se ven a comprar carne de vez en cuando señores es de olvidar los frijoles un ratito saludos especiales ahí así es que como les decía este sector en la colonia Gerardo Barrios es muy activo también en el comercio vamos a terminar el recorrido por este lado porque queremos ir a comprar y vamos a aprovechar hasta donde lleguemos a comprar hacerle las tomas bueno nuestro amigo se quedó estacionado a media calle vamos a ver vamos a acercarnos por este sector estamos prácticamente atrás atrás de la unidad de salud de ciudad barrios saludos especiales a nuestros amigos ahí que se están saludando pues que bueno que bueno ya que no podemos de cerca es bueno poder hacerlo en los vehículos está conectando calle 21 de abril es atrás de la unidad de salud ahí estamos y pues y aquí está el comedor Julio César también a los que quieran comida está abierto siempre para llevar buenas buenas el rancho de las palmeras también está abierto señores el comedor Julio César está abierto solo para llevar dice ahí el rótulo ahí está practiquemos las medidas de higiene tenemos aquí vamos a ver laboratorio clínico Argueta dice que está abierto de 7 a 2 de la tarde de 7 a 12 bueno ahorita está cerrado la verdad bastante comercio en ciudad barrios en todas las calles que nos podamos transitar es bastante bueno porque eso tenemos economía medic que que es lo que hacen que es lo que hacen acá a exámenes de la vista a que precio los exámenes de la vista el examen es gratis el examen es gratis como como lo pueden buscar en las redes sociales para que se contacten con ustedes opti medic ahí está un gusto felicidades a como a como los lentes más o menos para que tengan una idea en la casa hay paquetes de 40 dólares en adelante de 40 al gusto que ella quiera darse el lujo ahí un poquito mejor vea ahí está cuídese un gusto bueno gracias ahí tenemos señores comercio ciudad barrios bastante movimiento aquí tenemos variedades Wanda señores también y pues vamos a ver si pasamos y no nos llevamos el estabilizador gracias a los que están sintonizando nos comparta la publicación es un placer mi linda gente compartirles a esta hora de la mañana desde las calles de ciudad barrios y nos despedimos de ustedes porque tenemos que ir a comprar si no nos regaña la señora mujer y pues si nos pueden cacerolear saludos especiales ahí a todos buenos días buenos días o buenas tardes que nos sintoniza fuera bueno nos vemos ahí estamos feliz día señores feliz miércoles nos vemos hasta la próxima